Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les platicaré sobre los chistes que no debes hacer en un aeropuerto. Comencemos. Recientemente un blog detalló varias anécdotas con las que pretendía explicar cuáles son los chistes que no se pueden hacer en un aeropuerto. Estos son algunos de los comentarios que terminaron en evacuaciones, alarma o sanciones. En el punto de seguridad del aeropuerto de Chicago, donde los pasajeros deben quitarse ciertas prendas, un pasajero dijo, también tengo que quitarme la pistola. Un pasajero en Denver oyó a otros pasajeros decir, espero que no salgas de la puerta de embarque A-37, porque va a desaparecer con una explosión. Informó a los oficiales y varios vuelos fueron retrasados. Un pasajero en Orlando que estaba pasando sus maletas por rayos X dijo, ¿se pueden pasar bombas nucleares? Un individuo entró al aeropuerto del condado de Knox y dijo que los aviones estaban haciendo mucho ruido. Si no se detienen, voy a dispararle a uno, chistó. Pasó un día en la cárcel. Tengo una bomba atómica en mi maleta, dijo una mujer en el aeropuerto de San Juan, quien tuvo que rendir cuentas ante las autoridades puertorriqueñas. Cuidado, hay una bomba en mi maleta, afirmó también un pasajero en Flint, Michigan. No pudo viajar. Tengo dos detonadores dentro de las latas, expresó un hombre en Phoenix, Arizona, después de que le prohibieron pasar el puesto de seguridad con dos latas de soda. No tengo bombas, al menos no por ahora, exclamó una pasajera en Amarillo, Texas. Después de enterarse que su maleta no estaba en su vuelo, un pasajero en Las Vegas le dijo a un agente, imagínese que tuviera una bomba en la maleta. No estoy en el avión y explotaría. Si te gustó el video, dale like, comenta y compártelo. Si te gusta mi contenido, suscríbete. Yo soy Drac, y nos vemos en el siguiente video.